Música Nos quedan por enfrentarnos a dos Robot Master Entraremos al territorio de Crash Man Los enemigos voladores hacen acto de presencia Será recomendable al principio del nivel Subir las escaleras rápidamente En el cambio de escenario Utilizamos la primera herramienta de utilidad Con la presencia de los Mids Antes de que nos ataquen en tres direcciones diferentes Nosotros nos ocupamos de eliminarlos Volvemos a equiparnos con la herramienta de utilidad número uno Para salir de la escena sin depender de la única plataforma Y nos veamos en la obligación de enfrentar a los enemigos voladores Subimos las escaleras Queda por superar la última escena similar En el cual podemos reemplazar la herramienta de utilidad por el arma principal A deshacernos del único enemigo de la zona Volveremos a toparnos con un Mids en la parte superior del lugar Cuando esté por atacarnos Nos prevenimos Lo atacamos Conseguiremos limpiar el lugar Y aunque pueda disparar en tres direcciones diferentes Daremos un paso hacia atrás junto con un salto Y volvemos a la misma plataforma Ahora mismo nos dedicamos a manejar la habilidad de Flashman Capaz de inmovilizar a los pájaros Quienes se van a dedicar a lanzar los huevos Se rompe con el contacto del suelo Pero no son capaces de acercarse al héroe La energía del arma se agota Pero antes de que consigan acercarse más de la cuenta Cambiamos de escena Volveremos a utilizar el arma principal Nos deshacemos del único enemigo Quien dispara constantemente Al igual que el huevo Utilizamos por última vez La herramienta de utilidad número uno Con el cambio de arma Podemos deshacernos de los enemigos Quienes están frente a nosotros O bien dejar Que se eleven Y pasarles por debajo La estrategia de combate para vencer a Crashman Será utilizar la habilidad de Ironman Cuando se acerque Saltamos y disparamos Nos alejamos de la explosión Repetimos la misma jugada Hasta verlo explotar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!